¿Sabías que puedes ganar dinero con los deportes? Fútbol, baloncesto y Fórmula 1, todo esto con One4B. También tienen los eSports, Dota, CS, Go, Overwatch. Ve al comentario fijado y comienza a ganar con mi código de promoción. ¿Qué haces Cooper? No te vayas a salir, eh. Tú no me mandas, pinche perro asqueroso. ¿Dónde está el número de Brandon? ¿Dónde está el número de Brandon? ¿Brandon qué, perdón? ¿Eres Cuba? Sí. Gracias, Brandon. Buenas tardes, amigo. Gracias. Algunas horas después... Y bueno, pues me acaba de llegar este paquetito, que ya sé lo que es, pero ustedes no saben. Tal cual, ya taché mi dirección, taché todo. Así que ya puedo abrir y mostrárselos, ¿no? Sin albur. Mi corazón tiene pura maldad. Mientras los abro, les voy a platicar un poco del contexto de este paquete. Y es que hace unos días en el grupo de fans, si no saben, hay un grupo de fans en Facebook que les va a estar apareciendo aquí en la pantalla. En el grupo de fans me apareció un suscriptor que estaba vendiendo muchas cosas, y afortunadamente la comunidad le compró la mayoría de cosas. Hola amigos, ando vendiendo lo que se muestra en la imagen, lo vendo para poder pagar mi inscripción. Pueden preguntar por cualquiera sin compromiso. Habían suscriptores que le estaban comprando cosas, vendía 64, no sé qué tanto vendía, si encuentro la foto por ahí se las voy a estar poniendo, y vendió todo. Y lo que más me alegra de esta bella comunidad del grupo de fans, es que el suscriptor lo requería para pagar su inscripción, para pagar algo de sus estudios. Entonces, más que nada, era algo urgente, era algo de necesidad, y la neta está chido que apoyen, por ahí van a tener el grupo de fans. Y yo cuando le mandé un mensaje, le dije que le compraba todo, pero pues afortunadamente ya había vendido la mayoría de cosas, ya solo tenía todo esto. Vean, vamos a desinfectar. Y vamos a ir sacando cosa por cosa, jejeje, que amarillento está. Por fin, un digno oponente. Eso más que nada es por mera precaución, eh. Recuerden que todos los paquetes que reciban así, miren, también me envió unos regalillos. Creo que ya es todo. Por último, queda la Sega Dreamcast. Nunca había visto una Sega Dreamcast tan amarilla. Veanla. La Series X está desconectada, eh, porque no me voy a comentar de que por qué la pones ahí. No, está desconectada. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Y ya, creo que es todo. Voy a meter las cosas que no voy a ocupar de regreso a la caja para no tener un montonal de cosas. Porque este video, claro que sí, ya lo sabrán muchos de ustedes. En el título lo puse. Va dedicado a la Sega Dreamcast. Qué chulada de consola. Veanla. A la madre, Wanda. No sé en dónde la tenía este suscriptor, pero está repleta de cucarachas. Así que vamos por el material pesado. Ahí les voy a una transición. Listo. Ya tengo lo que sería la Sega Dreamcast aquí en lo... Primero pues voy a desmontar la Sega en una tinita. Más que nada por si hay algún roedor, algún insecto. ¡No mames, qué asco! Y salga directamente aquí a la tina y no comprometer nada del estudio. Les recomiendo hacer eso certeramente. Cuando ustedes tengan la menor duda de que hay alguna cucaracha, alguna cosa aquí en su consola. Ahora, siempre hagan eso. Miren, este es el color original de la consola y este es el amarillento. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Podemos saber que es el original porque estuvo cubierto durante mucho tiempo. Que ni siquiera tuvo decoloración ni nada. Vemos si ya salen todos los tornillos. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí están. Debe de salir la carcasa ya para arriba. Siempre me da un chingo de nervios cuando hay cucarachas de por medio. Listo, ya estoy listo. Protegido, bien protegido. Espero no esté tan cabrón como la Xbox One de las cucarachas. Pero pues ya, vamos a sacar la tapa. Pues banda, al parecer nos fue bien. Creo que no hubo tantas cucarachas como en la Xbox One. No hubo... No sé, creo que solo estaban en la tapa de acá, miren. No, miren, sí tiene ahí cucarachas en el lector, ya lo vi. Pero vamos a sacarle las cucarachas de acá. Aquí tiene algunas. El proceso de desarmado de la Sega Dreamcast es demasiado intuitivo. Me atrevería a decir que de los más sencillos como la Play 1, la Play 2, la Xbox clásica, en sí no es como la Xbox 360 o la Xbox One, que son consolas con presión y todo eso. Y es demasiado, bueno, un poco complicado el desmontaje. No, para la Sega Dreamcast es demasiado sencillo. Esto lo digo por si tú tienes una Dreamcast y no la has hecho mantenimiento y la tienes ahí a que se acumule polvo. Yo te recomiendo que la desmonte si es que ya ha sido abierta, si tiene el sello de garantía, si deja la compa, no lo haga. Pero si ya la abrieron, hágale mantenimiento. Ahora vamos con el proceso de limpieza. En sí es algo de lo más satisfactorio, ya que le vamos a quitar todas las pelusas, mugre, polvo que tenga la consola, agüita y jabón y todo desmontado al 100% para que no haya ningún problema. Y bueno, ya después de algunas orillas, ya después de limpiar el lector, de limpiar absolutamente todas las piezas, ya tenerlas en un buen estado y las carcasas totalmente limpias, veanlas. Ya le monté lo que le quité y todo eso. Pues ya está. Ya tenemos totalmente listo todo. Ahora lo que voy a hacer, va a ser semimontar la consola. No le voy a poner muchos tornillos, en sí simplemente quiero ver si jala, ver qué es el error y absolutamente todo ese tipo de problemas. Así que vamos a montar la consola. Listo, ya tengo el semimontaje de la consola. Voy a proceder a conectarla. Listo. La conectamos. Y aquí debo de tener un disquito para Dreamcast. Lo traje apenas ahorita. Vamos a ver si sí funciona el lector. Ok, introducimos. Ahí está, papá. Está girando. ¿El ventilador funciona bien al parecer? Sí, funciona perfecto. Vamos a proceder a calar el lector. No, oh. El lector no está jalando, bros. El lector no gira. ¿Será que está mal conectado? A ver. Ahí como que hizo clic. Listo. Volví a reconectar lo que sería el lector. No sé si con eso ya funciona. Pero amítanme. Ahí está. Ahí está, papá. Listo. Solo lo había conectado mal. O no sé qué estaba pasando ahí, pero ya lo conecté bien. Ahora vamos a conectarlo al cable de video. Aquí está. Cable de video de las Dreamcast. Ok, ahí están viendo lo que sería la tele. Voy a conectar. Ahí está. Ah, pero está bloqueada. Le presiono un botoncito. Ok. Así que ahora vamos con los procesos más interesantes. Que es el proceso de blanqueamiento. El proceso de blanqueado. Aquí están. Todas las carcasas que vamos a blanquear son estas. Ya desmonté lo que sería el del internet. Aquí también tenemos esta pieza. Así que pues vamos a empezar. Para hacer el proceso de blanqueamiento que vamos a hacer aquí en el canal. Ocuparemos tres cosas. Peroxido de hidrógeno. En este caso es uno de 35 volúmenes. Que me sirvió bastante bien. Después verán el resultado. Y si les agrada el terminado. Pueden ocupar uno del mismo volumen. En sí pueden ocupar diferentes. También ocuparemos lo que sería papel adherente. O plástico adherente. Desde que se le pone la comida. Como pueden ver. Esto evitará que el peroxido haga una evaporación rápida. Y que dure más su efecto. Que no se evapore tan rápido. Y en sí que esté al 100%. También ocuparemos lo que serían guantes. En este caso yo no llevo guantes. No sé si vieron al principio. Que ya había desperdiciado yo unos guantes por las cucarachas. Me los quité. Y sinceramente ya no quise desperdiciar otro juego de guantes. Entonces yo ya no me puse guantes. Pero yo les recomiendo que se los pongan. En sí es al 100%. Y si no se los ponen. Lávense las manos a segundos de que acaben de hacer todo el proceso. Si no se les empezarán a quemar las manos. La neta es muy desagradable. Y yo les recomiendo que utilicen guantes. En sí es una recomendación. Yo porque soy Gil no los ocupe. Pero les recomiendo ocuparlos. Y si no pues lávense bien chido las manos. Listo. Ya una vez tenemos todo esto. Pues vamos a dejarlos al solecito. Y chinga. Está lloviendo otra vez, güey. ¿Vale las de estas? Como que solo fue una pequeña lluvia. Pero ya hay solecito. Así que planeo que se mantenga así por lo menos unas dos horas. Esperamos si se aguante. Algunas horas después. Ahora sí vamos a poner esa animación de algunas y muchísimas horas después. Porque aproximadamente ya ha pasado una semana. Y les voy a explicar por qué. Miren, justamente se acaba de quitar. Pero la gente que es aquí de la Ciudad de México. Yo supongo que en todos lados en México ha de estar así. Ahorita es que hace mucho el sol. La neta hay mucha lluvia. Y la neta no se ha podido mucho. Entonces he estado alternando. He estado limpiando la placa. Lo que sería la carcasa. Y miren. Este fue el último día que ya la puse al solecito. Y creo que con esto ya está más que suficiente. El solecito el día de hoy duró alrededor de unas dos horas. Dos horas y media. Y dije, bueno, pues de aquí soy. Y lo puse. Y ya veo que se ve bastante bien. Así que vamos a proceder a limpiar lo que sería la carcasa. Para lograr conseguir este resultado. Si escuchan el eco, pues ya saben, ¿no? En los baños siempre hay eco. Para llegar a obtener este resultado. Tuve que estar alternando con el sol. Les voy a dejar unas fotos. Miren. Y estuve poniendo también lo que sería luz ultravioleta. Más que nada por la escasez del sol. Por la escasez del calor. Por más que estuve buscando un rato que hiciera buen sol y todo eso. Neta, era muy escaso. Se podría decir que lo dejé alrededor de unas 30 horas. En lo que sería luz ultravioleta. Y unas dos en lo que sería el solecito. Y miren. Se consiguió un resultado perfecto. Chulada. Pero ahorita la carcasa ni de pedo se veía así. Miren. Miren. Como les digo, en estos tiempos del año. Miren. Otra vez regresamos y llegué un montón de solecito. ¿Ya vieron? Más o menos a esta intensidad de solecito. Esa es a la que la dejé unas horas. Bueno, mens. Aquí tengo todo lo que sería. Lo que compone la Dreamcast. La fuente de alimentación. Tengo lo que sería el ese de internet. El del cable DSL que va aquí. ¿Ven? Tenemos lo que serían las placas. Ya vienen ensambladitas. El este de lo que serían los controles. Ventilador. Encendido. Y lo que sería el protector de la fuente de alimentación. La neta es que la consola ni de pedo se parece a lo que era antes. Quiero que vean esto. Miren. Este es el color que tenía antes. Y este es el color nuevo. Y es un tremendo fail que pasó. Pero, pues bueno. Si gustaríamos hacerlo. Simplemente pasarían por peróxido. Quitarle lo que sería la tapa. Y otra vez. Ahora sí ya procederé a ensamblar lo que sería la consola. Primero vamos a poner lo que serían las placas. El montaje de la consola. Igual que lo otro. Que el desmontaje. Es demasiado intuitivo. Un consejo que yo hacía hace bastante tiempo. Antes de memorizarme las consolas. Los tornillos y eso. Era andar tomando foto cada que quitaba algo. Para saber que tornillos iban. Que tornillos van. Y si por alguna razón no tomaron fotos. En internet hay demasiadas fotos. Sobre que tornillos van. En donde. De cada consola. Así que pueden buscar todas estas cosas. Para el montaje. En sí es demasiado sencillo. Recuerden no perder los tornillos. En este caso. Desinfectamos todos los tornillos. Y todo el asunto. Ahora simplemente a montar. Y aquí una sección de Xpector. Te la enseña. No, no. Te enseña. Te enseña. Sí, claro que sí. Pero. Da mucho la casualidad. Que a mucha gente. Su Tremcat se les prende. Se les apaga. Y. Es más que nada. Por estos pines. Que van conectados a la fuente. ¿Y saben cómo se soluciona? Pues lijándolos. Como la mayoría de cosas. Les recomiendo con una lija. Con cualquiera. Lijar aquí los pines. Como un mantenimiento preventivo. Dejarlos bien brillantitos. Relucientes. Para que haga buen contacto. En sí. Es un consejo. De mantenimiento preventivo. Porque esto. En un futuro. Les puede pasar a sus Dreamcasts. Les va a llegar a pasar. Y se van a asustar. Y mejor si ya la desarmaron. Su consola. O mejor aún. Si la encontraron en el Tianguis. Y le están haciendo mantenimiento. Recuerden hacer este mantenimiento preventivo. Quedaron totalmente brillantes. Y con esto. Nuestras consolas. Van a durar más tiempo. Y no se nos van a pagar tan fácil. Ok. Ya tengo la consola en este punto. En el cual se ve intacta. Se ve muy buena. Se ve como nueva. Si tú la ves así desmontada. La neta es que se ve momoncita. Ahora pues vamos a proceder a ponerle la última cosa. Que es la tapa frontal. Vamos a ponerle esa tapita frontal bros. Nos pides cuando vemos a nuestras moretas. Chéquense nada más. Que pinche chulada. No hombre. Se ve perfecta. No se ve el cambio de tonalidad. Esta pieza la hice por aparte banda. Esta pieza la hice por aparte. Funciona sin problemas. No se ustedes men's. Pero yo la neta. Creé súper satisfecho con este terminado. La consola ya la habíamos probado. Así que no veo otro motivo para volver a probarla. La neta es que está de 10. Vean su estética. Creo que es de las mejores. No. Me atrevo a decir que es el mejor terminado. Que hemos dejado en cuanto. En cuanto a restauración con peroxido. La neta estuvo mamón. Eso demuestra que el que tiene paciencia. Puede alcanzar grandes resultados. Porque les digo. Esto fue un proceso de 3, 4 días. Que estuve ahí alternando. Poniéndole con la luz ultravioleta. Y la neta. Se consiguió un resultado de 10. Alternando y estando en. Estando teniendo paciencia ¿no? No se. Yo estoy muy satisfecho. Si quieren ver más videos así. Denle like. Suscríbanse. Activan la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasfemia es mi existencia. Hipócritas. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las hudas. Y lo llenaron de clavos. ¡Gracias!